¿Qué pasa gente? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una maravilla, ¿vale? Un clásico entre los clásicos que me hace casi casi llorar, ¿vale? Un juegazo, un fighting game que, bueno, yo en la época directamente destruí, ¿vale? Destruí el CD de tanto jugar, ¿vale? Bloody Roar 2 para la primera PlayStation. Vamos a recordar esta auténtica maravilla. Esta auténtica pasada de juego y que en la época sorprendió mucho, ¿eh? Sorprendió bastante, sobre todo por, ya lo estáis viendo, ¿no? Esas transformaciones in-game en bestias que teníamos durante el combate, ¿vale? Que podíamos transformarnos a voluntad. Así que vamos a darle a esto. ¿Ojo? Bloody Roar 2. The New Breed. Vale, os voy a contar un par de cosas, ¿vale? Me voy a meter un momentito en las opciones, por si hay que tocar algo. Vale, cosas que os voy a decir. Esto es una versión modificada del Bloody Roar 2 original con un nuevo doblaje, ¿vale? Con un nuevo doblaje en inglés mejor, ¿vale? Que han hecho unos fans y que está brutal, ¿vale? Está brutal. Mientras os voy contando, vamos a jugar. Vamos al arcade, ¿vale? Directamente. Hasta donde nos lleguemos. Hace muchísimo que no lo rejuego, así que, bueno, seguramente vamos a cascar pronto. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Yugo Stump, por cierto, estoy jugando en el emulador con el mod de pantalla completa. O sea, con un hack de widescreen para que se vea pantalla completa sin estirar, ¿vale? Sin estirar, sin deformar la imagen. Ahora lo veréis. Leopard. La Mole es de mis favoritos, ¿vale? Bakuriu. Y, obviamente, Wolf. Luego tenemos a la waifu, que aquí está la Jenny. La Jenny, ¿eh? Tiene nombre hasta... La Jenny. Que, por cierto, tiene censura, ¿vale? Está un poquito censurada. En la versión de Bloody Roar que llegó a consolas, ¿vale? En el arcade no. Creo que en el arcade... No me acuerdo si se le veía el culo o algo así. No recuerdo exactamente, ¿vale? Camilion, que es, digamos, el... La bestia en el sentido de... El tanque, ¿vale? El tanque es lento, pero te pega tres porrazos y te mata, ¿vale? De hecho, tiene un combo de... Creo que era LL... LL medio. O sea, era débil, débil, medio. Y otro más. Y te fundía 70% de vida, ¿vale? 70% de vida sin transformarse. No hace falta ni que se transformara. Así que, bueno, vamos a ir primero con la Mole. ¿Vale? Stun, el primero. Ok. Let's go. Ahora vais a ver lo que os digo de la pantalla completa. Se ve espectacular, ¿eh? El juego se ve espectacular. Bloody Roar 2, juego que salió en arcade, como ya os comento. Y después la versión que salió en PlayStation. Fijaos qué maravilla, tío. La versión que salió en PlayStation es mejor. ¿Vale? Eso pasaba muchas veces en... Esto era el grab, ¿no? Vale. Me dejas que pruebes, señor. ¿Vale? ¿Me transformo? Ahí está. Pum, pum. Pum. Vale. Ahí está el combo. Pum, pum, pum. Pum. Vale. Y también tenemos, por supuesto, golpes especiales que ahora os enseñaré, ¿vale? Ahora os enseñaré. Uy, ojo que se cura la vida, ¿vale? Cuando te transformas te vas regenerando la vida que no hayas perdido. Ah, me he cancelado. No pasa nada. Vais a tener tiempo de ver todo, ¿vale? Cuando se lee la versión doméstica del juego, aparte de que se le añadieron modos nuevos, ¿vale? Esto no es nada nuevo en el sentido de que lo hacen en muchos juegos, ¿vale? Cuando... O sea, joder, lo que me ha quitado de una hostia. Vale. Tengo que intentar de dejar de... Vale. De agarrar. Ahí estamos. Por lo menos quiero que lo veáis. Maravilla, ¿eh? Ahí estamos. Tiene también menos sangre, creo. La versión de PlayStation tiene un poco menos de gore. O era el... Creo que no. Era la de Play, la que estaba un poquito más suavizada, ¿vale? Vale. Mirror Match. Mirror Match. Que eso pasaba en muchos fighting, ¿eh? En muchos fighting. Luego, cuando salían, pues estaban un poco más light. Pero gráficamente eran mejores. De hecho, esta versión es mejor. La de consola. El port de consola es mejor que el arcade, ¿eh? Que quizás cueste un poco, ¿no? De creer, pero sí. Vale. Oh, my perfect brother. Dios, que mirad cómo se ve esto. Se ve súper, súper nítido. Se ve espectacular. Full screen. O sea, es brutal. Sin deformar la imagen, ¿eh? Sin deformar nada, nada la imagen. Amigo. Te he puesto fresquito, ¿eh? Te he puesto fresquito. También había algún cambio de nombre, creo. Personaje de Shinya. Creo que era Shinya. En el arcade. Si no me equivoco, ¿eh? No sé si era en el arcade. Una de las primeras versiones. Se llamaba Marvel. Y luego... Se cambió, ¿vale? Uriko. Ahí estamos. El conejo. El conejito. Oye, otra cosa también a tener en cuenta de este Bloody Roar 2 es la banda sonora que tiene. Que es brutal. Es súper rockera ochentera, ¿vale? Es que es brutal. Es maravillosa. ¿Eh? Transformar, porque sí. También podemos hacer combos, ¿vale? En el sentido de combos y acabar en... Toma. Transformándonos. ¿Vale? Podemos hacer, yo qué sé, pan, 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 cuatro hits y transformación. Y seguir dando, ¿vale? Un par de golpes más. Ahí estamos. El uppercut. El uppercut. Pues, chicos, Bloody Roar. Imagino que a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis o lo conocéis y no lo jugasteis en la época. Porque entiendo que también hay mucha gente joven en el canal. Cuando digo joven no estoy diciendo gente de 13 años, ¿eh? Pero gente joven de 20 años puede ser, ¿vale? Tú puedes tener 20 años y este juego que salió en el 99, creo. Bloody Roar 2 creo que es del 99. Año 99. Cuando, bueno, PlayStation estaba en su apogeo. Bueno, no tanto, quizás ya no tanto. Pero aún le quedaba vida a PlayStation en el 99. Salieron aún juegazos. Mira, ahí tenemos a Shina. Esta era. La que, la versión arcade, si no me equivoco, se llamaba Marvel. Vale, aquí le cambiaron el nombre. Me encanta el diseño de Shina, por cierto. Está guapísimo, tío. Parece ahí un Goku... Un Goku plan mujer, ¿vale? Está guay. Ese golpe. Eso que acabáis de ver, que me acaba de fundir... No sé cuánto, la vida. Mira cómo se me rellena ahora. Ese golpe lo tiene también... Muy, 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 muy parecido. Wolf, ¿vale? Ahí estamos. Por arriba o por abajo. Por arriba o por abajo. Vale. Aparte también, lo estoy viendo vosotros mismos, la calidad gráfica del juego, gracias al emulador. Aunque, ya de por sí, se ve muy bien. Esto era una PlayStation, ¿vale? PlayStation 1. Y es maravilloso. ¿Por qué me has quitado tanta vida? Oye, oye. ¡Dios! Me ha quitado un 60% de vida de un combo, tío. Oh, my God. Pero cálmate, oiga. Hola. Hola. Vale. De mi calma, ¿eh? De mi calma. Tremendísimo, tío. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a pillar a la cropis y vamos a jugar a esto a dos jugadores, ¿vale? Esto lo voy a jugar yo con el cropis a dos jugadores y nos vamos a partir aquí la madre. Porque sí, vamos, se la voy a partir yo, obviamente. Al cropis lo sacas del fighter y dices... Ah, pero que hay otros fighting games aparte de esto. Yo pensaba que solo era esto y el Smash Bros. No, amigo, no. Vale. Usuzima. Este hay que tener cuidado, ¿eh? Tienen mucho daño. Mira, 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 mira. ¡Dos! ¡Chameleon! ¡Ugh! ¡Mierda! Se cubrió. Hola. Hola. No me has visto, ¿eh? No estabas preparado. No estabas preparado. ¡Rondo! Voy a jugar con... Con Bakuriu, ¿vale? Hasta que me maten, ¿vale? Hasta que me maten... ¿Una? Este me calma Vale, arriba No, no, no Muere, feo Deformado Creo que este tío es más guapo Es más guapo Transformado que sin transformar Es más guapo, tío Increíble, increíble Pronto llegaremos a... Sí, a Yugo Este sí puede que me ponga panza arriba Yugo de Wolf Ok, vámonos Vale, me ha dado bajo Vale, vale, Yugo Vale, vale, vale Este ya está Ahí está ¡Wow! Acabo de tirar la partida A la basura, tío Acabo de tirar la putísima partida A la basura ¡Wow, wow! Estoy reventado ya Estoy reventado ¡Ey! Eso se continuaba Oye, ¿cómo me estás adivinando El arriba-abajo, tío? Si esto es como lo del cojeta 4, tío Venga, venga, venga ¡Uuuh! Upper Upper Oye, lo hemos puesto bien fresco, ¿eh? Me voy a guardar la transformación ¿Vale? No ¡Uy, menos mal que he pichado por atrás! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Eso ha sido la leche! ¡Eso ha sido la leche, tío! Y vaya 50% de vida que le hemos... ¡Vamos! ¡Wuuh! Vaya robada Bueno, en verdad no ha sido robada, ¿eh? Ha sido skill, ¿eh? Pura skill ¡Long! De Tiger Este es el tigre, ¿no? Si no me equivoco Vamos, Long, amigo ¡Wow! Ha sido increíble eso, ¿eh? Ha molado muchísimo Venga, venga, venga ¡Vamos, vamos! ¡Uuuh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mal, mal, 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 mal! Me ha cancelado Me ha cancelado ¡Mi madre! ¿Pero qué ha hecho ahí? Vale Le he hecho el grab Le he hecho un grab Y no sé qué ha pasado Que me ha hundido el pecho ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Nada, nada Este ya... Este... Este ya son palabras mayores Vale Vale Vale, 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 vale Eh... Mi grab no... No, ¿no? ¿Vale? ¡Vale! Un combito, bro Un combito Sin buen combo, ¿eh? Vale Ah, qué pena, qué pena, qué pena Ya, de todas maneras Se me iba a gastar ¡Uy, estoy muerto! ¡Uy, lo que me he quitado! Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Vaya combo guapo, ¿eh? No está mal para... Para acabar Lo que acabamos de hacer ahí Ha estado muy bien Muy, muy fresco Pues, chicos Esto es Bloody Roar 2 Esto es para... Quererlo, ¿vale? Para llorar Dejadme en los comentarios Si lo conocíais O conocíais la saga Hay más entregas, ¿eh? Hay Bloody Roar Creo que el último fue el 4 Si no me equivoco El 4 O uno que llevaba un subtítulo Que salió para la primera kickbox Para la primera kickbox Y para Gamecube Gamecube, primera kickbox Y PlayStation 2 Hay entregas, ¿eh? También de Bloody Roar 3 O sea, de Bloody Roar El 3 es también uno Que me gusta muchísimo Le doy un montón de cañas El Bloody Roar 3 de The Play 2 Así que nada, gente Si os ha molado Dejad un buen like ¿Vale? Apoyad a tope el vídeo Y nos vemos muy pronto Con más The New Breed